¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te iba a molestar de esa manera? Bueno, me encantaría que eso lo dijera delante de toda la casa, igual que me humillaste delante de toda la casa. Pero si no te humillaste... Porque fue una humillación. Pero también hay que tomarse las cosas un poco con humor, ¿no? Con humor te las tomarás tú cuando no te están humillando a ti. Bueno, pero me lo dices. Te lo estoy diciendo. Bueno, ahora me lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. No había pasado... ¿A ti no te gusta que te humillen? A mí tampoco. Sí, pero no había pasado una situación así, gala, nada más. Tú te has prestado para esto, tú la has creado. Y que tú, justamente conmigo, que somos los que se supone que más afinidad real tenemos, hagas esa estupidez, más me molesta. O sea, tiene que fluir. Y yo creo que igual somos amigos y nos llevamos bien. Sí, pero yo siempre dije que éramos amigos y que te veo como amigos. O sea... ¿Y yo también? Bueno, pero ya no te veo solo como amigo. Que él te ha dicho que te encuentras guapa. ¿Cierto, Toro? Bueno, yo también te lo he dicho. Sí, ya no sé qué me lo has dicho. ¿Y tú también a mí? Eso, 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 el toro. ¿Te has tirado, Sancho? Eso no lo he dicho. Las miradas dicen mucho antes que las palabras... Eso, 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 eso. Oye, te saca una de la boca. Un minuto de silencio. Shhh, shhh. Por nuestro capitán, Gabriel Coca Mendoza. Vivirá por siempre en nuestros corazones. Por siempre. Chao. Tenemos fiesta para todos. Bueno, señoras, señoras y sirvientes. Todos se van a tener que ir a vestir porque la fiesta del día de hoy es fiesta gitana. Muy bien. Vamos a ver. El ermitaño. ¿Qué es eso? No hay nada. Lo sé. Ray, ¿te atrae a Oriana o no? ¿Pero para qué le preguntar si es que no hace falta, si ya lo ha dicho? ¿Pero y a ti? ¿No te atrae ni un poquito? Oh, esta es heavy. Esa es mirada. ¿Qué ofreces por el corazón de la bella Dani? ¿Puede ser de striptease? Yo les voy a dar distintos adjetivos, conceptos y ustedes le van a poner ese adjetivo o concepto a alguien de la casona. Camila. ¿A quién le cambiarías el aura, hija, por Dios? A Fran. Sí. La encuentro a veces un poco venenosa, envidiosa, sí. Pero con argumentos. Es lo que yo percibo. Clase. Blue Mary. Sí. Significa saber comportarse. Punto. Es de educación. Fogosidad. No, a la verdad le pongo más, porque... Ah, que quiere que sea más jugoso. Sí, es verdad que estoy con el freno de mano puesto. Tengo una relación que la dejé en stand-by. A stand-by, porque me dijiste que habías terminado. Dani, yo no me peleé por acuerdos, porque estábamos mal, porque me peleé porque entraba en realidad. Ya en stand-by, entonces no terminaste. Lo dejaste en stand-by para que me regrese volver. Cuando yo ingresé al reality, quedé soltero en stand-by, en el sentido de que no tenía un coso de ruptura. Como que me ha llamado mucho la atención en las mujeres de este reality, como que llegan a los dos días, ya, relación. A él le tiene agobiado. Sí, y eso espanta. Me espantó, pero no me espantó recién. Lo que tenía es una agobia de la hostia. Me apena por ella. Sí, pasa que dice que se confundió por el beso. Que la ilusionaba. ¿Me entendés? Te puedo dar un consejo, ¿verdad? Sí, a mí me lo. No lo busqués tanto. Sale, 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 sale. Sale para allá. Oye. ¡Oh, la cochita! Se nos va a atacar. Se nos va a atacar. Para afuera, para afuera, ahora sí. Hoy día las mujeres van a recibir declaraciones de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta. Estoy dispuesto por tu amor, por un beso tuyo, la cabeza de cualquiera de ellos. ¿A quién te gustaría cargarte? Por un beso. A tu ex. Comenzamos entonces en 3, 2, 1, ¡vamos! Comienza la competencia individual masculina, la tercera de esta aventura extrema. ¡A la mierda! ¡Vamos a ganar, hombre! Hola, muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo lleno de sinceridades, competencia y muy buen humor. Aquí, en Ganar o Servir, de vuelta al pasado. Hoy viviremos una nueva competencia individual masculina en la que los competidores más fuertes por primera vez tendrán serios problemas. Por otro lado, nuestros participantes tendrán que echar a relucir toda su sinceridad y buen humor en lo que debía ser una actividad muy divertida. Pero que como siempre, hay verdades que duelen y otras que simplemente es mejor callar. Porque como ustedes saben bien, por la boca, muertes. ¡Carlita! ¡Hola, reina! ¡Hola, Carlita mía! ¿Cómo estás, mi hijita? Ya, pues y el café. ¡Ay, de verdad! ¿Quiere ahora? ¿En serio? Ya. Mientras los organizo todo, ya. ¡Hola, Carlita! Los deseos son órdenes. ¡Cajé! ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy día una nueva actividad en Ganar o Servir para divertirnos un poco. Yo les voy a dar distintos adjetivos, conceptos y ustedes le van a poner ese adjetivo o concepto a alguien de la casona. ¿Les parece? ¿Quieren jugar? ¡Sí! Ya. Me gusta, me gusta. El primer concepto es el aura. Todos sabemos lo que significa el aura, ¿verdad? Camila, tú vas a ser la primera. Ya. Del equipo contrario, ¿a quién le cambiarías el aura, hija, por Dios? A Fran. Sí. A la Mariela. Clase. Blue Mary. Sí. Le cambiaría el aura para que no esté tan en la superficialidad. La encuentro a veces un poco venenosa, envidiosa, sí. ¿Ya? ¿Envidiosa? Sí. ¿De qué? No, sí, en general. Es la energía, es lo que yo siento. La encuentro como mala leche, pero de verdad. ¿Pero por qué? He sacado el rollo, po. ¿Pero con argumentos? No, porque ese es mi argumento. ¿O es lo que percibes tú? Es lo que yo percibo. Creo que le falta un poquitito de humor. Hay momentos de pasarla bien y hay momentos para... Uno recién. No sé, para... ¿Cómo no es que lo pasara bien? No, sí, obvio, obvio, pero... Cuando empieza su humor, te lo recibe. Yo creo que le hace falta un poquitito despegarse de los problemas que pueda tener acá adentro y dejarse sorprender y atacar. ¿Cómo atacar? ¡Aquí! ¡Aquí! Yo creo que ahora con la ciudad de Cris pude cambiar un poco. Cris, cris, cris. ¿Han habido situaciones puntuales que uno no puede? Yo no soy actriz como para sentirme mal y estar igual saltando, caca la risa. No. Si yo no me siento bien, mi ánimo y mi energía va a ser baja. Y es una hueá que se me nota. Es como la vía, se va a mirar el pelo menos. Me ha cansado del pelo. Quizás no ha sido con todo el mundo, pero con la mayoría siento que hay buena onda. Blumeri, ¿tú crees que es un tema de clase lo que sucede contigo? Es que no me importa, no tengo clase. No me importa tener clase. La gente como que se equivoca mucho y considera, porque uno dice que tener clase es creerte que eres como la más tal y prepotente. No, significa saber comportarse. Punto. Es educación. A Fran le cambiarías el aura, ¿y a quién de tu equipo? A la botota. Mira la cara con que te va a recibir. Y de tu equipo, ¿a quién le cambiarías el humor? A mi amiga Camila. Ya, bien. Yo le invito a que tome también esta experiencia con Arte Humor y pasarla bien. Me encanta tu faceta coach. Un aplauso para vosotros. A ese hombre le falta clase. Pero no siempre. Ya. De vez en cuando como que asoma la patita, pero si no, está en el fondo. Ya. O sea, dentro de él está ahí la clase y la categoría. ¿Lo haces a propósito para hacer enojar a Oriana? Sí, a ver si va a molestarla. ¿En serio? No se aburra aquí, imagínate. Ya, ya. Y no tienes nada mejor que hacer. Buen hobby, ¿eh? Buen hobby. La lengua. Yo creo que porque es nuevo a Cris, porque llegó tirando palo al principio, que nuestro entrenamiento era malo. ¿Tú crees que él intentó hacerse el choro? Totalmente. Creo que la Blumerie. Que es la que ella sola, no se ponga. No sé si por impulsividad o que mucha verborrea, pero creo que a veces dice mucho qué es lo que tiene dentro de su alma. Todas esas cosas creo que es demasiado. Ya, a ver Cris, ¿tú crees que querías marcar territorio, querías marcar presencia? No, la verdad yo lo hice porque me nació. Puede ser tu forma de entrenar. No va con la mía y te lo quería recalcar. Si quieren entrenar bien, me pueden decir, le damos. Cuando quieran. Ahí está soltando la ledra. Ahí está soltando, bien Cris. Sí, bueno. ¿Y de tu equipo? Yo creo que a Austin. ¿Por qué? Mi Padawan tiene que ir más directo, más al choque. No le tengo miedo a nada, Carla. Ahí está, viste, ¿no? Si no le tiene miedo a nadie. Entonces. Pero. No, que tengo otras formas, nada más. Eso. Sí, yo iré de frente cuando lo sienta. Eso. Ya, ¿y? ¿Pero por qué te guardas tanto? No, no me guardo nada. Ustedes piensan que me guardo cosas, pero en realidad yo soy así. Concepto, neuronas. Cristian. Vamos, Cristian. ¿Qué está la lengua aquí? Me dio el conchizo. Pangal. Fogosidad. Yo creo que en ese sentido de... ¿Le quitarías o le pondrías más? Le quitaría un poco. ¿Le quitarías más? No, imposible. Ya, a ver. ¿Por qué le cambiarías las neuronas a Pangal? Habrá siempre las mismas cosas. ¿Quién el Luis te cuente eso? Si te has juntado con él nomás. Pero eso te lo ha comentado el Luis. ¿O es de lo poco que llevas en la casona? Es de lo poco, claramente. No he tenido la oportunidad de compartir. ¿Cuál es el tema reiterativo de Pangal? La historia de mentiras. ¿Cuál es el tema? Fantasiosa que peleaba con animales, elefantes, no sé. ¡Ay, le falta la verdad, weón! Luis, Luis, un cizañento, weón. La cazaste. Creo que a lo mejor se tiene que frenar un poquito en algunas cosas porque se puede lastimar. Vamos a hablar con claridad. Yo siento una conexión y yo me dejo llevar por esa conexión. Hay veces en la vida en que no te dejo llevar, hay veces que sí. En esta ocasión ni lo están diciendo por él, me dejé llevar porque así lo sentí y no me arrepiento. Pero sí es cierto que si uno tuviera una bolita de cristal para ver cómo va a actuar esa persona al día siguiente, quizás no lo harías. ¿Qué es tu propio equipo? Ah, joder, a este también. A ese sí que le país y también elegí. Yo creo que este maquina mucho, tiene una forma de jugar, decir las cosas. Entonces, me voy por ese lado, como que le cambiaría la forma un poquito más de pensar, no tan cuadrado, no tan de ahí de maquinar tanto y disfrutar un poco más. Pero en realidad está diciendo algo que es verdad. Soy muy de maquinar, soy muy de manejar, soy muy de sacar cálculos. Oye, perdón, pero en eso entonces con la Dani son súper parecidos porque la Dani dijo que ha sido un trabajo mental, ¿se acuerdan? Que ella lo mencionó. Ahí vamos descubriendo. Es una cosa en común. Sí, tenemos muchas cosas en común. ¿Tú te habías dado cuenta de eso, Elvis? Sí, obvio. Sí. Bueno, ahí están los estrategas de ganar o servir. Uy, anda. Te va a poner, te va a poner. Pero si el Ray está más caliente que una cosa. No, a la verdad le pongo más porque... Ah, que quiere que sea más jugoso. Sí, porque está como... Llega y me hace así y ya se va. Está con miedo. ¿Tú quieres que él se suelte? Sí. Sí, que saque el freno de mano. Es raro un tío, ¿no? Es raro un tío en la mañana. ¿Por qué crees que está así? Me dijo que él tiene que tener las cosas 100% claras para soltar el freno de mano. Creo que no está súper seguro que... O sea, que me gusta. No sé si es eso. Pero lo dejé... ¿A ti te gusta? A mí me gusta, la verdad. Y de los chicos es el único que me gusta. Entonces lo dejé bien claro también hoy. Y... Me encanta. Me encanta, Dani. Ya se está soltando. ¿Qué piensas, Luis? Sí, es verdad que estoy con el freno de mano puesto. Tengo una relación que la dejé en stand-by. Y... Ah, stand-by. Porque me dijiste que habías terminado. No, es que ahora es stand-by. ¿Qué te ha pasado? Eso no se hace. No, no. Sí, o sea, sí. Está en stand-by porque la terminé. Pero está en stand-by. No, mirá, pues. ¿Está en stand-by o terminaste? O sea, se terminó, pero no en malas. Es difícil en mi situación. Claramente hay una conexión. Claramente hay una complicidad. Pero yo no me voy. ¿Tiene la esperanza de volver con la Dani de afuera? No, no estoy hablando de esperanza. Estoy hablando de que no me voy a tirar a la piscina, ¿me entendés? Si no estoy seguro en algo. Entonces, yo miro a una persona y la tengo que ver afuera también. No que nos tenemos que conocer afuera. Como que la tengo que ver y digo, ah, no, puedo estar afuera con ella. Aunque después no resulte, ¿me entendés? Y ella tiene una realidad que también es un poco diferente a la mía. ¿Cuál? Y vive en Porto Alegre, o sea, vive en Brasil. Pero tú te has ido a vivir hasta España, niño. Sí, pero después de dos años. Entonces, como que hay cosas que ver, que meditar. Y yo no estoy apurado. Bueno, muchas gracias, Dani. De todas maneras, la focacidad. Yo hablaba un poquito más de piel, de cariño y no de relación. Pero bueno, se lo tomo como quieran. ¡Oh, se alejó! ¿Te sentiste mal? Sí. ¿No correspondida o te hubiera gustado otro tipo de respuesta? No, es que hay cosas que ya hablamos y todo eso. Pero siempre le había dicho que nunca lo había visto como persona más que amigo. Siempre entré acá mirándole a él como amigo. Y él me hizo cambiar la forma de verlo porque me fue de cierta manera conquistando. Porque yo nunca fui hacia él, siempre él vino hacia mí. Y ahora como que se nota que me estoy enganchando, como que se retrae, ¿sabes? Entonces, sí, me molesta un poco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué hablo con muchas perlas? Yo no te voy a hacerse el weón como... Porque hablo con mi gusta. No, pero te hagas un poco. Y tú me dejas mal de las de otras. Y, Dani, yo no me pelear con el cuerno, porque estábamos mal, porque... Me pelear porque entraba un regalo. Ya está en baile, entonces no terminaste. Lo dejaste en esta en baile para que me revieras a volver. Están en baile es que, o sea, tienen un tiempo, entonces, no que terminaste. Bueno, ponlo como yo quiera. Tengo un tiempo, ¿no? Me engancho de una amiga. Ya, bueno. O sea, yo tampoco me veo contigo afuera. No sé. No sé qué puede pasar, pero está bien que le tomamos las cosas despacio. Porque yo también soy así. Pero que me... O sea, que digas delante de todos que dejaste una relación en stand-by. Y luego que terminaste me deja muy mal a mí, la verdad. Y esa era mi miedo, que me dijeron eso. Y aparte, o sea, aparte, me estoy diciendo que me voy a comparir. Me van a decir que soy la... No, 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 ya no quiero hablar. Oye, me quedaron, como siempre, hartos conceptos para que nos encontremos una próxima vez. Nos damos un aplauso para comenzar bien este día. El tiempo corre, el tiempo vuela y los voy a estar esperando a todos en la arena de competencia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A todos! ¡A todos! ¿Estás sentida incómoda? Sí, súper incómoda. No quiero hablar. Que te haya expuesto así no me gusta. O sea, siempre la has tratado bien. Pero tampoco es justo que mientas y engañes a una persona simplemente para que ella esté feliz. O sea, aunque duela... Pero yo se la dije. Por eso te digo. Me toca los cojones que te digan, ¡ay, pobrecita, es que le estás haciendo un desplante! A ver, ya se lo has dicho antes cuando se puso ahí contigo. Por eso te estoy diciendo. ¿Para qué repite? Si eso no es un error mío, es un error de ella. Porque yo creo que no venía... ¿Y tú ya has hablado de eso ahí? Sí. No se lo vuelves a decir ahí. Y tienes la opción de no sacarlo. Entonces, esa parte no me está gustando. Es que te vengo a contener porque tú eres igual que yo. Nosotras, para nosotras esto es nuevo. Yo me lo vivo a concho. No, pero es que yo no me quiero casar con nadie. No, no, claro. Pero igual, pues, igual involucra la realidad. Pero y pasarlo bien. Y después me dice, no, pero vos no dijiste que eres stand-by, decías que eres soltero. Ojo, un stand-by que hasta puede ser definitivo. Pero mientras tanto, cuando yo ingresé al reality, quedé soltero en stand-by, en el sentido de que no tenía un coso de ruptura. Porque son todos tan intensos, güey. No. Como que me ha llamado mucho la atención en las mujeres de este reality. Como que llegan a los dos días, ya, relaciones. A él la tiene agobiado. Sí, pero y eso espanta. Me espantó, pero no me espantó recién. Es que a mí me da pena por ella. Sí. Tiene mucho daño de antes, tampoco me dejaría decirle, oh, ya hay una intensa mujer. ¿Qué es lo que te dije? Yo conozco, o sea, ella no hace falta que a mí me diga nada, que yo ya sé su pasado y yo sé cómo viene golpeada. Claro, pasa que dice que se confundió por el beso. Que la ilusiona. ¿No entendés? No entendí la última parte. ¿De quién? De cuando salió el hosting, la intensidad de ella. ¿Qué es lo de intensidad? ¿Te digo algo? Te quiero darme cuenta. A los cinco días de que una persona no valió la pena, de los cinco años. Obvio. Lo importante es ser una misma. De atreverse a ser. No todo el mundo es igual. Lo que pasa es que antes de que tú llegara ahí, la gala estaba como muy enganchada de Austin y como que estaba todo el día encima de él. Y Austin hizo la pesca. Pero porque tenían algo afuera, ¿me entendés? Bueno, da igual. Pero se dieron un beso, tampoco tenían nada. Nada más que decir. No, también. Yo no sé si era para decirle gracias por el apapacho. No, no. Nada que ver. No, porque se lo dijo con cariño igual. Todos entendimos que iba con... Pero el güey no se va a mojar poto, no le va a decir, oye, en verdad era intensa, baja letra. Pero igual se lo dijo de otra manera más caliente. Ella sabe que tú vas a pasar como el cabrón. Y ella, pues pobrecita, que fue ingenua y creyó en ti. Te la puede dar vuelta a ti y el que va a terminar de nuevo como... Vaya, ahí tienes que verlo. Y no sé, si quieres nos apostamos lo que sea, que ese va a ser el final de esto. ¿Qué has dicho? Me dice mierda la Camila en la güeya. Sí. ¿Tú oyes? Sí. Yo es que no quería pelearme hoy porque me da miedo que me manden para sirviendo. Este, callé a la boca, acojonada, falsa, falsa, perrida. Espectacular estrategia. Hasta que mañana necesito quedar por encima de ellas. Y ahí me quedo tranquila y vuelvo a la normalidad. De momento, callé a la boca. Es que yo no le dije otra güeya. Bien ordinaria. Si me están catalogando, tengo que hacerle honor a hacer esto para los hombres. Que los hombres tienen a mí. Ay, para una noche. Para el rato. Ay, buena, qué ridícula la Fallon. Como, ay, en verdad, ahora eres mandoneado. Ya, pero yo creo que siempre le ha molestado lo de Austin. Siempre como que le ha medio gustado. Se notaba aquí, no me acuerdo. Yo creo que de ahí le cogí una rabia. Que te acuerdas que se fue a hablar con él a pedirle explicaciones. Vigido. O sea, tienes que disimular un poco. Qué chucha. Decidió elegir a su amistad con Gala que tratar de conocerme un poco más. Entonces, ella se queda picada porque yo le digo eso. Entonces, estás a cargo de las decisiones que tomas. No pensé, bueno, aunque le estaba dando posibilidades a la Fallon. Pensé que como que tenía ahí claro que con Gala. Mira, yo así nomás no beso a nadie, en realidad. Ya, pero ahora no la hice yo hueviando, ni coqueteando, ni insinuando, nada. No, más que amé masajes. Desde la broma, ¿no? Es como que ella no quiere, se enoja. ¡Ay, Dios mío! Estos hombres. Yo no estoy enojado, ¿eh? Está dolida, ¿me entendés? Pero, no, que quedó mal, que como que es ella la que me busca. Pero, man, no, no. ¿Por qué le freno, entonces? Se lo puse hasta Mariana. Antes de nada. A que si ya te lo ha dicho antes y luego quieras exponerlo públicamente, como que parece que quisieses quedar como pobrecita tú y él del malo. O sea, lo dije porque lo hablaba de piel. Si le noto como que quiere llegar, acercarse, hacerme cariño. No, él llega y me toca un poco y se va. ¿Era eso? ¿En qué sentido? ¿De ir por ella? Si yo no estoy yendo por ella. Ella viene por mí. Y él está como joteándome todo el tiempo, conquistándome, acercándose. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo no lo buscaba. Lo que pasa es que, claro, yo me dejo llevar. O sea, no estoy negado. Pero, ¿cómo va a haber amor en tres días, Claude? O en seis. No, yo te entiendo. ¿Cómo va a haber amor? No, no lo hay. No entiendo. Yo me veo interesado. Porque una mujer, vaya del aspecto físico, que también es muy lindo. O sea, si la atraes físicamente, sobre todo, y ese le ha gustado. Pero a él le gusta, él es más antiguo. Y a él le gusta conquistar. No, no, para ser pololo, para, ¿me entiendes? Lo que ella ya me está pidiendo. Pues si no es una mina para jugar, güey. Esa mina es seria. O sea, una cosa es que le parezca es guapa y le guste tontear un poco. Pero no quiere decir que él, como te lo ha dicho también, no está seguro porque hay muchas cosas que, primero, está Daniela, yo no me voy a traer a la piscina si no estoy seguro de que hay agua. Por eso, claro. Y por eso no me estoy tirando, estoy con el freno mano puesto. Tiene que, aparte, cerrar una historia, porque esa historia tiene que estar cerrada al 100%. El error tuyo ha sido llegar aquí diciendo que era tu amiga y que tenías códigos. Sí, llegué diciendo que era mi amiga, así como... Pero no son amigas, amigas, amigas. Son personas que he compartido dos o tres veces en mi vida y que hablé un rato más. Vale, entonces no te parece que estaba de más decir eso. Pero es que sí, porque nunca pensé que lo iban a tapar así como... Es que te has tirado piedras sobre tu profeteja, porque entonces yo... Sí, sí, yo me quedo que... Y también, fíjate que cuando yo venía acá, yo le conté un secreto a ella y ella le sacó un pantallazo y vio a todos. Entonces tampoco es mi amiga, ¿vale? A Daniela. Yo le conté que venía a reality y ella sacó un pantallazo y se lo vio a todos los periodistas. Entonces, amiga, amiga no es, o sea... Hija, pues entonces deja de... ¿A qué carajos vienes aquí diciendo que era tu amiga? Ya puedes ir aclarando 20 veces que entonces no es tu amiga, para que también tú te quedes de otra manera, porque si no vas a quedar como desleal, de traidora, ¿vale? O sea, te lo digo también por ti. ¿Te puedo dar un consejo, verdad? Sí, no lo busques tanto. No, no lo voy a buscar y de hecho ahora ya menos me interesa. No me quiero enamorar, eso es verdad. No me quiero enamorar. ¿De él o de nadie? No sé, sí, de nadie a lo mejor. No sé. Entonces, ¿y no te quieres enganchar? No, sí quiero. De hecho, me enamoraron de alguien. ¿Quieres o no quieres? Es que yo no me enamoro. O sea, me cuesta mucho enamorarme. Y siento que siempre pasa eso. Siempre que me enamoro de alguien, me lastiman. O sea, me parten el corazón. ¿Estáis bien? Sí, obvio. Siempre bien. Ya, pero no me hagas eso. Pero no me gusta dar pena. No, no, bien. Es que no me gusta dar pena, la verdad. Un poquito. ¿Qué? Sí, que estás ahí como atrás de un huevo y el huevo no te... Pero es que es al revés, pero... Sí, es que el huevo quiere quedar bien afuera, ¿cachá? Sí, 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 sí. Es que me molesta el tema que dijo de que dejó una relación en stand-by. O sea, eso me hace dejar mal a mí, ¿verdad? Es porque siempre ha dicho desde el día que llegué que estaba soltero, porque me hace como... Pero él te dio un beso en noche. Sí, tú eres la única que sabe lo que hay que hacer, nadie más. Sí, tú eres la única que está soltero. Sí, tú eres la única que está soltero. ¿Qué deberán estar hablando esos dos adentro? Me dice que en realidad se han visto dos veces en su vida, ¿sabes? Y que encima cuando le contó que iba a venir aquí, la otra le sacó un pantallazo y justo casualmente le preguntó un periodista que si era verdad que iba a venir al reality. ¿Te acuerdas de esa pelea que nosotros teníamos, que también la tuvimos? No a ese nivel, pero un poco de ego, un poco de, ah, si te llaman es por mí, si te... ¿Me entendés? Ah, yo no quiero pasar. Le digo, por favor, siempre quise tener una pareja, que seamos un puño, que seamos uno solo y que tiremos los dos para el mismo lado, que no compitamos. Lo sentí todo el verano, desde que a mí me empezaron a llamar para el Festival de Viña, desde que, claro, pensó que ella iba a ser la estrella y yo iba a ser el estrellado. ¿Me entendés? Y no es así. La misma que criticaba, uy, los chicos reality, ahí de pie. Son cosas que yo desconfío de ella y siempre lo desconfíe. Porque ya no me va a decir, son tóxicos, no. Yo sé cuándo ella se hace la hueona y no es tan mosquita muerta como ella dice serlo. Pero ¿cuándo va a ser una mosca muerta? Si ha hablado 20.000 veces en el reality, yo los comentarios que veía. Sí, no, pero con otros pibes, ¿me entendés? Que va, que es la mujer perfecta, que esto, que lo otro, y yo no la veo. Yo tengo algunas dudas, ¿me explico? Te voy a explicar qué es lo que le ocurre. Es mega insegura y se le nota. O sea, una persona que vive continuamente hablando mal de todas las mujeres. A la Fran le dice lo mismo. A mí no me conoce de nada, ¿sabes? O sea, tengo buena relación y me criticó 20 veces en tu reality. O sea, todo me la mandaban a mí los fans. O sea, yo me quedo en choque, honestamente, porque eso se llama calculadora. Y fuera de joda, a mí me gustaba como mujer y es lo mismo que le veo a esta chica. Esta chica puede estar re buena, pero le veo que es una mujer. Lo primero que estoy viendo hoy en día, a mí no me interesa andar con una pendeja, ¿me entiendes? Una mujer que sepa todo, que habla de cosas que a mí me interesan también hablar, no de maquillaje. ¿Te estás refiriendo a mí o qué? No. ¿Te haces pelotudo? Vos me hablabas de puros bolos, pero bueno, era de otra época. ¿Viste el maquillaje que me compré? ¿Te recuerdo el sueño anoche? Yo iba a ir a la final a la de Daniela esta. ¡Corre, claro! Al rey y el tangal. Yo creo que va a ser así. Yo, weona, te lo juro, nunca fallo. Todos, weona, tú, ustedes entrenan y weán, ¿cachai? Ya, pero confía en ti. Sí, sí. Por algo estás acá. Tu guata dura. Toda la fuerza y el equilibrio de tu guata. Mañales completos, weón. Ese hueón es fuerte. Nació en eso, weón. Es el teatro. Sí. Nació en eso. ¿Y te hace bien acá, weón? He liberado a hartas cosas, ¿cachai? O sea, yo, imagínate. Prácticamente reconocí para todo Chile. Que soy virgen, que él no lo sabía prácticamente nadie. Ah, ya como decir, no te ha tocado a la correcta, weón. Sí, sí, todos dicen eso. O tenés que saber jugar de otra forma, ¿no? Es que, es que mira, por ejemplo, me decían, no, es que a lo mejor escogí el mismo tipo de mujer. Patrón. Claro. ¿Y acá? Pero... No, que sí, sí. ¿Te llamó la atención? Sí, sí. Pero vine a otra cosa. Esa es la verdad. Mi prioridad es terminar de sanar. Ah, vos tenías algo que sanar. Llevo dos escritos, ¿cachai? Acá dentro y llevaba más de un año sin escribir, lo había reprimido. Ya. Porque me estaba haciendo mal. Y tengo que terminar de sanar eso, ¿cachai? Que también tiene que ver con alguien, porque tiene que ver con una mujer. Ya. A continuación viviremos una nueva competencia individual masculina, que por primera vez probará nuevas destrezas de nuestros competidores. Un desafío que pondrá contra las cuerdas a algunos favoritos. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, hombres de la casona. Buenas tardes, Carlinas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vienen a ganar? Sí. Me encanta esta instancia porque hay muchos que dicen ser el más fuerte de ganar o servir. Hoy vamos a ser testigos. En efecto, ¿quién de ustedes es el más fuerte? El que gane esta competencia ganará la inmunidad. Muchachos, vamos por eso. Hoy en juego tres cosas importantes. La primera, la inmunidad. Segundo, quedar nominado. Y tercero, el sirviente que puede cambiar roles con el señor. Recuerden que toda competencia trae sorpresas. No sabemos lo que depara la de hoy. Pero antes de explicarles el juego, vamos a conversar algunas cosas acerca del poder, de la fortaleza. Pangal, ¿cómo estás? Bien, Carlinas. Siempre has demostrado en lo individual y en lo colectivo que eres un competidor fuerte. Pero, ¿realmente te consideras el más fuerte de todos? Mira, Carlinas, le he dicho a cada uno, a los que están acá, que cada uno de nosotros se tiene que considerar el más fuerte porque si no, ¿a qué vino? Si uno no se cree el cuento y no se cree fuerte, es difícil, yo creo, llegar a la final. Y por eso le recalco a mi poeta, le recalco a mi amigo adentro que ellos son los mejores. Muchas gracias. Luis, también trabajaste mucho por ser el líder de tu equipo. Lo conseguiste. Sin embargo, partiste con el pie izquierdo. ¿Haces un día después de algún tipo de autocrítica acerca de tu desempeño, de la estrategia? Buenas tardes, Carlita. Sí, la verdad que hago, soy siempre de observarme mucho para adentro y sí, yo creo que ya toqué fondo. Y a veces cuando toca fondo se vuelve a sacar ese temperamento, esa gana de ganar que tengo dentro, que a lo mejor nunca me había pasado, pero claramente soy ser humano y me pasó. Tenemos el equipo partido, entonces es volver a hacer una reestructuración y volver a comenzar, que como en un inicio que lo hicimos. En la casa claramente estamos unidos, pero lo tenemos que volver a hacer en competencia y eso también depende mucho de mí, lo sé. Estoy predispuesto para darlo todo y tanto como colectivamente como individual. Gracias, Luis. Austin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Carlita. Te veo muy serio. Bueno, repasemos un poco tu trayectoria en esto, ¿verdad? La primera vez arrasaste y dejaste a todos con la boca abierta, la segunda no te fue tan bien. Hoy, ¿qué crees que va a pasar? En cuanto a mi performance durante la competencia, obviamente siempre salgo a matar. Así no me salga, pero mi intención siempre es ganar, siempre es llevarme la victoria o por último dar lo mejor de mí. Creo que esos siempre han sido mis pilares en cuanto a la competencia y me han llevado a un buen puerto siempre, así que espero no sea esta la excepción. Bueno, te deseo lo mismo. Hola, Ray. Te vimos a ti en un duelo en donde eliminaste al gran Coca Mendoza. ¿Te convierte eso y tu trayectoria en las competencias como uno de los favoritos para ir ganando? Mira, la verdad que Coca, como dije, se va a extrañar su presencia. Encuentro que yo tenía ventaja ahí sobre la competición con él por términos de edad, por términos también de resistencia, de competencia. Yo estoy en una edad en que puedo darlo todo. Coca ya lo dio todo, pero ahora estoy enfocado en el ahora, en lo que viene y en ganar en las competencias que vienen. Siento que cada competencia la he podido dar mejor, he podido tener un mejor desplante, me he relajado más, así que espero mucho a mí siempre. Bueno, ojalá que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y tengo aquí frente a mis ojos a Botota, a Poeta, han luchado, han tratado de dar lo mejor. De eso a ninguno de nosotros nos cabe ninguna duda. Sin embargo, los dos llegan aquí con una derrota a cuesta en este tipo de competencia. Voy a partir contigo, Botota, pero es la misma pregunta. ¿Cómo crees que va a estar hoy día tu performance? La última vez me frustré mucho, ni siquiera subí la mirada para verte. Confío en mí, pero no te confíes. No sé si se entiende. Perfecto. Trato de siempre dar lo mejor de mí. Tengo alrededor puros deportistas. Creo que con Poeta somos como los que más luchamos en esto, los que estamos súper nerviosos cada vez que comienza una competencia. Esta vez vengo dejando todo lo que pasó atrás. Voy a entregar lo mejor de mí. He estado entrenando bastante, más mi respiración y todo eso. Quiero hacerlo bien y salir airoso. Quizás no ganar, pero no perder. Muchas gracias. ¿Lo mismo para ti, Poeta? Solamente mentalizado en igual que ayer, en dar lo mejor y seguir superándome a mí mismo. Nuestras palabras crean realidades y no te olvides de David y Goliat. Es verdad. Cristian, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que te vamos a ver solo, luchando contra ti mismo. Además que el resto de los competidores van a ver muy bien de qué estás hecho. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo crees que te va a ir en esta competencia individual masculina? Es mi primera prueba solo. Quiero demostrar también que estoy hecho para esto, para poder dar y estar en el primer podio, segundo. Cero ansiedad, cero nerviosismo. Vas a entregarlo todo en cancha, Carla. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Para ver de qué se trata el juego del día de hoy, aquí va. Pongan mucha atención. Al empezar el juego, cada competidor tendrá que correr hasta cruzar un obstáculo de equilibrio. A continuación, se encontrarán con un muro de red que deberán trepar para ir en búsqueda de uno de los cuatro minisacos de arena que se encuentran en una pirámide de madera. Una vez que rescaten cada saco, regresarán al inicio del juego por el mismo circuito. Finalmente, cada participante se encontrará con siete piezas de madera con las que deberá armar un arco. Luego de armarlo, cada competidor tendrá que lanzar uno a uno los sacos por el interior del arco para depositarlos en un recipiente de madera. Si derriban el arco, tendrán que armarlo nuevamente para continuar lanzando los demás sacos. El primer participante que logre rescatar los cuatro sacos de arena, lanzarlos y depositarlos al interior del recipiente, será el ganador del juego, mientras que el último en hacerlo será el primer nominado de la semana. Muy bien, hombres, ¿están preparados? ¡Sí! Así me gusta y así los quiero ver. Preparados, porque este es el momento para que vayan a tomar posiciones. Muy buena suerte. ¡Aplausos! 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 Yo también huelo para tal vez. Yo no me como a nadie y me la sugo. Pero tú te lavas todo el día. ¿Qué? Tú no sé, pero esta se baña todo el día para un fin. Yo me ducho... Y tú para el otro. Ya. Me acabo de duchar en la mañana y ya me siento que huelo apoderida. ¿Para un tiempo? Sí, me voy a ir roto. Para no... Para no oler a poti que no te huela mal a usted. Me dije, bueno, yo no tengo problemas con eso. O sea, en la vida un hombre me va a poner... Ni yo, tía. Si sos asqueroso. A mí nunca me había pasado. Sí, perdón. Bueno, yo jamás. No puedo ser yo. Por eso. Vuelo algo raro, me incomodo y me no puedo. Es que uno se siente como un poco linda. Se siente asqueroso. Tengo que estar niña as fuck. Hombre, Clara. De verdad, de verdad. ¿Veo la escondida? Ya, pero la escondida solo está afuera. Ya, pues eso. Listo, me parece. Uno cuenta aquí. Ya. Ya, yo cuento. Ya va. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. ¡Sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale para allá! ¡Oye! ¡Legárame! Oye, ven. Palomita. ¿Cómo se llaman las palomas? Amiga, ven. Un pancito. Oye, ¿y si jugamos como somos mamá? A la chala, a la, ¿cómo es? A la chala, a la chala. A la chala, a la chala. A la chala, a la chala. No se quiere ir, hueón. ¡Cuidado, llama la paloma! ¡Shh! ¡Uy, está arriba de la... ¡Sale, paloma! Cuando el otro, ahí se fue. Esta es mamá de verdad, co... Oye, pero la chala volaba, 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 pero tenía alas. No está buena que temerle, pobre caruchano. Bueno, llegó igual. Están ahí, ahí. Están como ahí. Casi, cuidado, gano. ¡Pah! Están unos huevos, a nosotras. Está dura. ¡Ah! 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 Esa es la mía, tiene que dar vueltas acá. ¡Ven! ¡Oh, la cuchita! ¡Se nos va a sacar! ¡Se nos va a sacar! ¡Pafuera! ¡Pafuera, afuera, ahora sí! ¡Ya fue! Vamos a ver, a ver la tía. ¡Oh, qué mala! La chutería es lo mío Tiremoslo hacia donde está la competencia Y le cae algo Me dan unas ganas de tirarlo a las ventanas A la competencia y le cae al pangal ¡Arriba! ¡Hombres de la casona! Por la inmunidad y continuidad ¿Están listos? ¡Sí! Comenzamos entonces en... ¡Tres, dos, uno, vamos! Comienza la competencia individual masculina La tercera de esta aventura extrema Claudio Valdivia tomando la delantera junto a Pangal Que ya comienza este muro de escalada de red Ya está de vuelta, recordemos que es habilidad, concentración Solo uno de ellos va a obtener la inmunidad Pangal y Claudio prácticamente al mismo tiempo armando el arco Por el cual deberá atravesar la bolsa que cada uno ya tiene en sus manos Recordamos que son cuatro bolsas A Claudio se le cae el arco Pangal lo mantiene y comenzará entonces el lanzamiento Bota su arco, siguen todos muy concentrados tratando de armar Luis Mateucci ya lo tiene Va por su primer intento ¡Y lo consigue Luis Mateucci! ¡Qué lindo! ¡Vamos! Obtiene por ahora el primer lugar Sube el muro de red Se lanza con todo Lo mismo hace Ray Lo mismo hace Cris Agarra su segunda bolsita Sin embargo, hasta ahora Luis Mateucci en una pequeña, pequeña diferencia Sigue adelantada Pangal todavía no puede depositar su primera bolsa Comienza la desesperación La bolsa se le cae Luis Mateucci tira su arco nuevamente Todos siguen intentando Claudio Valdivia nuevamente bota su saquito Debe intentarlo una y otra vez Estamos viendo en competencia a los hombres de la casa Cris va corriendo por su segundo saco Mientras Pangal rápidamente Con fuerza, con audacia Con fuerza, con fuerza, con ayuda Tuo Selfie O e te siento Con la renuncia Con la renuncia Si te hace Esначала Pr Pr Cu Du clam Revolen Ab Cher Gracias. 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 Pangal y de Botota. La habilidad le está jugando una muy mala pasada a alguno de nuestros competidores. Pangal sigue intentando la habilidad, al parecer no es lo suyo. ¡Vamos! ¡Que soy malo! La desesperación de Pangal, cuarto lugar en esta competencia individual masculina. Estamos viviendo la tercera competencia en la cual los hombres se miden en fortaleza, en habilidad, cada uno haciendo lo mejor que pueda para desempeñarse, demostrando de qué están hechos. Ahí va Austin nuevamente, falla en este nuevo intento, poeta armando nuevamente su arco y Botota. Botota está tratando de colocar ese saco. Por Dios que ha pasado rabias, pero hasta ahora ha manejado bien la frustración. Sigue Luis Mateucci, sigue poeta, sigue Austin y Botota. Veamos qué tal le va ahora a Austin. Bien, Botota sigue avanzando. Austin también lo consigue. Vamos, poeta. ¡Bien, poeta! Continúa la competencia. Recordemos que aún hay cosas por aclarar. Por ejemplo, ¿quién quedará nominado esta semana? ¡Bien, poeta! Es el momento de Austin. Sigue jugando Luis. Luis casi, casi. Pero lamentablemente no lo logra. Y lo consigue. Luis Mateucci lo consigue. Sigue intentándolo Austin. Ya tiene su moneda. ¿Qué pasa con Austin? Uno de los tres esta tarde puede ser el nominado. El primer nominado. Poeta va corriendo en busca de su último saco. Pero esa es. Esa es, Bototita. Tranquila que estás muy bien. Es hora, tiempo. Teníamos los dos tiras. Dale. De cinco. Esa. Ahí va. Bien, Botota ha zafado esta semana de quedar como primer nominado de ganar o servir. Bien, Botota. Rebota Austin debe seguir intentando. No se puede creer lo que estamos viendo. La lucha está entre Austin y entre Poeta. Entre ellos dos está el primer nominado de la semana. Relájate, hombre. Corre, corre. Aquí estaremos siendo testigos. Hasta último minuto necesitamos descubrir quién quedará en riesgo. ¡Impresionante la hazaña de Poeta! ¡Impresionante! Es Austin. El primer nominado de la semana es Austin. ¡No! ¡Pueta, pueta, pueta! ¡Pueta! ¡Qué ruido! ¡Ven acá, hombre! ¡No, querido! ¡No, ven acá! ¡Está bien, no, 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 no! ¡Ello! ¡Bien fuerte, presidente! ¡Lo hicimos! Cada competencia que deban enfrentar van a tener que demostrar diferentes habilidades. En esta jornada mucha concentración, también jugó la suerte, pero hoy se ha lucido y ha ganado la inmunidad un hombre que gritó a viva voz, aquí voy a seguir. Claudio Valdivia, ¡felicitaciones! Gracias, Carlita. Qué bueno ver esa sonrisa, pero además me quedo con las palabras que dijiste una vez que tuviste la medalla en tus manos. Sí, claro. Por favor, hablemos de eso, hablemos de la alegría que te dio ganar. Voy a partir por la alegría que siento, obviamente, de lograr la inmunidad, de mantenerme una semana más en el sector de los señores, porque yo ya venía 14 días seguidos en el sector de los sirvientes y la comodidad que hay en las camas, en la ducha, es impagable. Entonces, estoy contento de mantenerme en esa zona y también de lograr la inmunidad y no ir a la eliminación. Respecto a la competencia, ¿qué me diferenció a los demás? La calma. ¿Nunca te dio desesperación? Carlita, créeme que nunca me sentí desesperado, solamente tenía eso guardado de gritar no. Me quieren echar, ¿no? Me quieren echar. Ahí está. Un aplauso para ti. Gracias, Carlita. Felicidades. Ahora bien, la otra cara de la moneda. Todavía yo me imagino que con un poco de frustración, tus compañeros te dejaron un rato a solas, pero luego te abrazaron, te apoyaron y te dieron aliento. Sin embargo, hoy estás en riesgo. Austin, lamentablemente ocupaste el último lugar en esta competencia y deberás comenzar a transitar el camino hacia el duelo de eliminación. ¿Cómo te sientes ahora, Austin? Más calmado, Carlita. Nada. Felicitar a los chicos, lo hicieron súper bien. Felicitaciones, Claudio. Te lo mereces, hermano. No me salieron bien las cosas con respecto a lanzar el saquito. Estas cosas de habilidad tienen eso, ¿no? Creo que siempre mantuve la calma, pero bueno, terminé perdiendo la prueba, pero quiero sacarle una enseñanza y motivarme. Cada vez que me pongo incómodo, pues crezco mucho más. Así que estoy seguro que esto no es la excepción. No siempre las competencias son de esfuerzo. Por lo tanto, aquí a entrenar distintas habilidades. Me alegra muchísimo escuchar lo que estás diciendo. Creo que eso tiene que ver con ser un buen competidor. A veces se gana, a veces no, pero esta competencia continúa. Ahora, lamentablemente, estás en una posición más de riesgo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muy buena suerte para ti y fuerza en lo que viene para adelante. Gracias, Carlita. Pangal, no puedo dejar de conversar contigo, a pesar de que gritaste en algún minuto que esta competencia era para cualquiera. Sin embargo, tú siendo un gran competidor, hoy día esta prueba no te acompañó. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué es lo que piensas? Nada, felicitar a Claudio, por supuesto. Felicitar a todos los que la terminaron. A veces se gana, a veces se pierde, pero también sé perder, Carlita. ¿Sí? ¿Cómo te lo tomas? Cuando uno dice, yo sé perder, pero igual internamente pasan cosas. Ah, totalmente. Cuando uno es muy competitivo, le carga perder, pues Carlita. Se mete para adentro, necesito mi tiempo, hay que reconocer que lo hicieron mejor que yo. Gracias por ese reconocimiento. Efectivamente, eso te provoca seguir compitiendo mejor, ¿no? Claro, Carlita. De todas maneras. El que se indicábamos como favorito, Ray. ¿Cómo te viste? ¿Qué evaluación haces tú en el día de hoy? Sentí que competí súper bien, llegué tercero, con la gana de seguir. Y también felicitaciones a todos los que los pudieron lograr y a Claudio que ganó esta competencia. Gracias, Ray. Luis. Estoy feliz por mi equipo porque sacaron buenos resultados. Creí que a veces ayer lo miramos un poco a menos porque era su primera prueba y a lo mejor no estuvo a la altura. Pero hoy sí, claramente, mirá, estuvo ahí a la par y fue el segundo. Así que feliz por el equipo de resistencia y así se arranca. Hay dos hombres aquí presentes que la hicieron. Grande Botota, grande poeta. Los aplausos del resto de los compañeros son para ustedes. Bueno, en algún minuto mencioné a David de Goliat, poeta. La hiciste. No sé qué decir la verdad. O sea, me vi último. Vi que la Botota se iba y solo quería terminarlo. O sea, no quedar último un premio extra. Solo eso. ¿Por qué te dan ganas de llorar? ¿Qué es lo que te emociona tanto? La superación y un premio extra. Es eso. Pensé que se me iba de las manos. ¿Pensaste que podías quedar nominado en esta jornada? Sí. Te felicito, Botota. Gritaste mucho. Veíamos tu frustración, pero hiciste algo impresionante. Repiraste cada vez que pensaste que ya ibas a abandonar, lo conseguiste. No abandonaste la prueba. Y creo que eso es muy bueno para ti. Quiero enfocarme también en el espíritu de superación de poeta. O sea, de verdad, le quedan dos. Yo lleva por la última y repuntó. Me siento contento. Y como te dije, quizás no gane, pero no voy a perder. Y así que me siento tranquilo porque estaba bien confiado en mí. Bueno, lo felicito nuevamente. Y, Boeta, me encanta esa emoción también. Te lo mereces. Has dado grandes pasos. Lo mismo tuvo, Botota. El autocontrol es muy importante. Pero también felicitar a Cris. Gracias. Obviamente hoy día demostraste cuáles son tus habilidades. Yo sé que quedan muchas competencias por delante. Siempre vas a enfrentarte a algo nuevo, pero lo hiciste muy bien. Quiero preguntarte por la competencia. ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy a la par. En un momento pensé que la ganaba. Para ser muy sincero, estaba a la par con Claudio. La verdad es que vine a eso, Carlita. Estoy de menos a más. Así que nada, decirles que vengo con todo. Tan así que de los sirvientes eres el que mejor puesto ocupó en cuanto al desempeño. Por lo tanto, comunicarte que ahora puedes elegir entre todos los señores, excepto Claudio, que ya tiene la inmunidad, para cambiar de roles. ¿Cuál es tu decisión, Cris? No, no es nada personal. Me tomo solamente de las palabras que dijo que de la incomodidad sale un buen competidor. Así que tiro a mi compadre, Austin. Ok. Austin entonces queda de sirviente, de gala. Y Cris queda señor de falo. Claudio, a disfrutar de la inmunidad. Muchas gracias, Carlita. Austin, fuerza para lo que viene. Es hora de que vuelvan a la casona. Vayan a descansar. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes. Ya pueden volver. Gracias. ¿Quién habrá ganado? ¿Quién? Que levante la mano que ganó. Está mal, ahora lidiar con... Bien. Bien. La de 1-4. Bien. Está ahí en la lluvia. Me reo Austin. Con una sonrisa en el rostro siempre. Ahí vienen. ¿Quién viene? Ya, la botota no está enojada. A ver quién viene con cara de pal... Austin viene derrotando. Yo lo veo por la ventana. Ganó Claudio. Sí, lo tenía que grabar. Claudio. Primero de los últimos. ¿Tú? Sí. Tenía que tirar algo de habilidad. Pero bueno. ¿Cuánto fue, puerta? ¿Bien? Lo repunté. No salió. ¿Cómo se hizo? Bueno, pero tercero no fue mal. ¿Lo maté? Pero no lo iba a ganar. Y Cristian cambió a Austin de lugar. Perdió el Austin. Se va para el otro lado. Me está igualando. De último a tú. Le ganó el... Puedes caer la botota. No te puedo creer. Me ganaron todo. Al último, con la última hueá de esta bolita. Voy subiendo y los brazos no me reaccionaron. Así no podía subir más. Y le hago... No sé de dónde, esa que pudo ver, sabón y pase la pierna para el otro lado. Siempre me importaba. Sí. ¿Y quién te eligió para cambiar? ¿Cuántas pelotas habría que meter? ¿Y no voy a elegir a otra persona? O sea, de poder sí, pero bueno... Yo pensé que me iba a elegir a mí, güey. ¿Dormir contigo? Si querés, te cambio. ¿Qué? Yo se lo he dicho, cámbiate con Vangal. No quiero dormir con Vangal. Déjame... Vigilante así, que ya pasaste para acá y eso fue que te van a ver como un competidor más fuerte. Sí. El tiro te ponía un respeto, ¿cachai? Sí, Vangal quedó cuarto, me imagino. ¿Y tú? Primer, segundo. Salió... Vean, ¿eh? Hasta Mateucci y todos saltan y dicen, bien, pues, te miro para el lado y veo a Lostin. No había terminado, tomé la hueá y la tiré al suelo. ¡Mare, güeyón! Bien, güeyón. Estoy orgullosa de ustedes. ¿Piensas que el poeta sorprendió, boludo? Poeta, yo... ¿Te citas? Poeta... Lostin. Poeta, Lostin. Poeta, Lostin. Lostin, fue lo último que esperé. Poeta, ¿cómo está ahí? ¿Contento? No, ¿cómo está? Ay, por ti. Por ti, por ti, vamos a subir en el lugar. Sí. O sea, no se va a morir. No, hermano. Yo lo voy a matar. Soy un titán. No se va a morir por eso. No pasa nada, soy un titán, hermano. ¿Y eso? Ahora va a tener que meter con la servidumbre. No, y esto, bueno, no, mira la vaina, así que... No voy a cambiar. Imagínate si le pasa la mano en la noche y me toca una... No, me muero. ¿Qué haría? Mato. Mato, ¿eh? Mato, sí. No me jodieron, ¿sí? No. Por supuesto que no. Felicidades. Gracias. Sí, oye, no, pero bien, 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 bien. Felicidades. Sí, estuvo duro igual. Con todo. Ahora vamos a hacer ruido. Man, yo te juro que cuando se me bloqueó la tercera, empecé a mirar para atrás. Digo, me gané en Poeta, me la corto. Me odio la bronca que tenés, pero... No, ya está, ya está. No son resúmenes. Ya hice las pases. ¿Cómo se hace? Hoy día no fue mi día. ¿Qué te puedo decir? Cosas que pasan. Sí. En verdad, si pudo elegir a otros, el que eligió fue Agustín. Si tuvieses la oportunidad, sí te lo comerías. Ay, vele con la wea. Pero... Joder, te lo estoy preguntando ahora que no hay nadie. ¿Cómo no va a querer ir? No. Fueron súper guapo. ¿Tú sí? Pero no creo que haya ese tipo de... De conexión. Aquí la palabra que me va a quedar de acá es conexión. Tres cojones, que si te dicen que te quiere comer, no te lo come. Anda, me tirosa. ¿Tú me lo comien? Es que no siento esa... Oye, nosotras lo pasamos súper bien ahora acá, con las chicas. Tuvimos las cuicas dentro y nosotros acá afuera jugando. Jugamos a todo. La gala es la hija de las cuicas que le gusta estar con las hijas de la nana. Es la que está como el Titanic, que se enamora del pobre. ¿Sientes son, Cris? Gracias. Si quieres, bienvenido a la mesa, los señores. ¿Se te pasó por la cabeza Pangal cambiarlo o siempre fue Austin? Es que para mí fue como, bueno, juega un poquito. A ver, perdió Austin. Es que vamos a hacer un poquito la mente. Porque lo vi así como medio, como caís bajo. Y dije, bueno, vamos a ver si con esto... O tira para arriba o tira para abajo. El Pangal está muy picado, amigo. Claudio dijo. No se alegra porque no es picado, amigo. Más. Es picado, amigo. No se alegra porque no es así. Yo me alegro, Caleta, que haya ganado. ¿Cómo es un tío? Porque a Claudio lo quieren tirar tonto. No, y la hizo de una súper rápido. Permiso. Una saltada. Y yo siento que a un des tranquilo no le come la ansiedad y el nervio, tal vez. Para ti, Blue Mary. Solo para ti. Muchas gracias. Bueno, está quesito, me encantó. Dame cosa. Delicioso. Está terrible, delicioso. ¿Qué? No roncáis, ¿cierto? No. No roncáis. No. Bacán. Ya cambia las cosas y duerme con esto. Bueno. Pero cambia las sábanas. Obvio. Al también le da como... No me he tocado. Qué asco. Gracias a mi sirviante, creo. Eso, porque nos ayudan a ir. Oye, cambia las cosas. ¿Te van a hacer cambiar de cama? Sí. Te sacaste a alguien. Y yo en cualquier momento siento que alguien me abraza. ¿Pero qué te pasa? Es ridículo. Tengo miedo. O sea, de verdad. Pongo unos cojines para salvarme la noche. Yo de verdad no voy a discutir de este señor. O sea, yo no puedo dormir más en la esquina. O sea, yo ero completamente lejos. Ahí, cinco cojines. Y él pone la doradita. O sea, él es como irresistible. Soy la última Pepsi en el desierto, permiso. ¿De quién eres sirviente ahora? Gala. Uy, ¿cómo se han vuelto los papeles? ¿Es más tranquilo? Sí, ahí se las pase. Por quedar primero de los últimos. Eso. ¿Por qué estás enojado? Por eso, por haber perdido. ¿Estás enojado con él mismo? Ah, son cosas que pasan. Ya se le pasó. Desde los jueces la tenía ganado. Eso es lo que más me dio rabia. Sí, porque podría ya haber ganado. Y ahí la... La inmunidad, eso es lo que quería. Qué rabia. Ya, pero zapaste súper bien. Sí. ¿Cachai? Y eso es lo importante, que zapaste bien. Pero de lo que viste ahora, ¿a qué le encontré más fuerte? Sé que Pangal tiene fuerza. El Austin se ve pesado también, pero se ve lento. Es que paga usted, tiene que haber sido la muerte, haber perdido. Me imagino. Es que está a la par con un poeta. Es que pide, o sea, pero ahora lo bueno es que vos tienes súper fuerza. Entonces, como obvio que va a ganar en la competencia de... Sí, salva. Salva, obviamente. Pero por el día está bien. Yo creo que mi toro va a ir a competir. Pero sí. Para remedirse, remediar. Pero dirían que sea mujer o hombre, da igual esa hueá. Es lo mismo, si era una mujer, voy a tirar a mi búfalo aquí. El búfalo que la va a reventar a 10 metros fuera. Lo único no le pueden poner cosas de... Oh, mira, sí, viste que es diabólica. Es diabólica. Es mala. No pasa nada. Oye, pero si amiga tiene buena puntería. Este no vale para nada, pero no importa. Según yo, tiene muy buena puntería, quizás. Pero para otros huecos. ¿Usted no debería estar ahí? Autorización mía. Venga, autorización. No puede estar ahí. Tiene autorización mía. Estaba muy sentado. Yo le dije y le dije... Ay, tiene autorización mía. Y todo va lavando. Y esta le está robando mucho a mí. Me la va a dar. Me toca tanto los cojones. Tú no tenés cojones. Sí, y me los hinchas tú todos los días. Amiga, que tengo cojones. Obvio que no, pues, hueón. No, cojones de... Eh, pues yo te estoy diciendo que... No tiene huevos, primero que todo. Tiene útero. Yo se los vi, yo se los vi. Yo se los vi. Tiene así unos huevos. El amor cruza la historia de la humanidad. Y en el pasado de ganar o servir, los machos recios de esta competencia volverán a ser puestos a prueba a través del buen humor y la creatividad. Ahora tendrán que declarar su amor a las mujeres de la casona. Esto no por nada. Porque si lo logran, podrán recibir el más apreciado previo. El beso de su amada. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Entrégate. Aún no te siento. Mira, llegué con una rosa roja. Ay, qué lindo. ¿Ayer te regalaron una rosa roja? Sí, me regalaron. ¿Sí? ¿La puso en agüita? No, la he echado a perder. La he echado a perder ya. Ya se fue a la basura. Ya se fue a la basura esa rosa. Pasa nada. ¿Cómo estamos? Lo que acabo de escuchar, pero bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches, ganaron a servir. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, señoras, señores y sirvientes. Un aplauso para ustedes. Hoy traigo una rosa roja para que fluya y crezca el amor. ¿Hay alguien romántico acá hoy día? ¿Tú eres una persona romántica, Oriana? Sí. ¿Sí? Sí, no lo parece, pero sí. ¿Y se han declarado como Romeo y Julieta, por ejemplo? No, porque me daría mucho rechazo absoluto. Sí, y mariachi, no, nada de eso. No, no me gustan esas cosas. Bueno, hoy día te va a tener que gustar. Sí. Porque hoy día las mujeres van a recibir declaraciones de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta. Van a tener que subir al balcón y van a recibir una declaración de amor de algún hombre. Este hombre va a ser de distintas épocas y ustedes tendrán que decidir si esa persona se gana un besito tierno, quizá efusivo o apasionado, o un besito en la mejilla, o un besito en la boca, o con lengua. Bueno, ustedes definen, depende de la declaración de amor. Lo bueno es que ustedes van a poder ver todas las declaraciones de amor. Y los hombres se van a tener que vestir. Por ejemplo, vamos a partir por el primer hombre, Pangal. Tú tendrás que actuar y vestirte, porque todo, tienes que respirar, moverte, hablar, como un hombre cavernícola. El primer hombre de la historia. ¿Cómo hace un cavernícola, Pangal? ¿Cómo hace un cavernícola? ¿Cómo hace un cavernícola? ¿Cómo hace un cavernícola? Muy bien, muy bien. El segundo hombre es Botota. Tú vas a tener que elegir si quieres ser Tutankamón o si quieres ser Cleopatra. ¿Tutankamón? ¡Tutankamón! Muy bien. Un aplauso para Botota Fox. Seguimos avanzando en esta línea de tiempo y nos encontramos con Cristian. Tú hoy serás un soldado romano. Seguimos avanzando, nos encontramos con el señor Claudio Valdivia. ¿Quién será un soldado de la dinastía Chin? ¡Oh! ¡Bien! ¡Chin! Seguimos avanzando y nos encontramos con el pirata Drake. ¡Austin! ¡Oh! Aquí está, el pirata Drake. ¡Oh! ¿A quién le toca a continuación es al poeta? ¿Quién será un vaquero del lejano oeste? ¡Oh! ¡Eso! Seguimos avanzando y nos encontramos con... ¡Vay! Tú hoy día serás un hippie. ¡Vale, toro, dale! ¡Haz el amor y no la guerra! Nos queda nuestro amigo Luis Mateucci. ¿Quién será un cantante urbano? ¡Bien! ¡Del año 2024! Ok, chicas, ustedes van a tener un monitor dispuesto para que puedan ver todas estas declaraciones y muy atentas para cuando las llamemos. Y además los hombres, por favor, vayan a prepararse. Recuerden que tienen que vivir, actuar y hablar como su personaje porque ¿quién será el jurado el día de hoy? Será Amanda del Villar. Así que lo tienen que hacer con... Garbo y elegancia. Garbo y elegancia. Chicos, por favor, vayan a vestirse y nos encontramos en un ratito. ¡Gracias! ¿Cómo es lo chico? ¡Hala! ¡Qué asco! ¿Por qué hippie, buen? ¿En qué hogar es hippie? ¿Ahora tú tan camón como eras? Habla como el Jordan 23. ¡No me salgo! ¡No me salgo! ¡Ale, le digo! ¡Ale, calal! ¡Sí! ¡Ale, calal! Tengo a Ale, calal, los capi, alo. ¿Dónde está la rosa? En la basura. ¿Cómo que en la basura? En la basura. Sí, fuera de las pétalas. ¿Ah, sí? Cuando se va el amor se hace y le das en las pétalas. Es que tú no tienes que fingir tanto. O sea, en verdad es tu día a día. En tu hábitat natural. ¿No? ¡Ay, me salió! ¡Ale, calal! ¡Ale, calal! ¿Me esquivaste todo el día? ¿Cómo dijiste? A lo mejor sí pasó eso, pero... Hablaste muy de listo, pero no sabías que ibas a encontrar una mujer más lista que tú. Vale. No pasa nada. No voy a cambiar contigo, te lo juro. Estoy molesta hoy, estoy molesta. Pero tengo que ir. ¿Aquí va a llegar? ¡Ay, qué miedo! A ver, ¡dibunga, bunga! Porque es así, yo creo. Tenís buenas famas y nada que decir. ¿De qué? De todo. Se comenta por ahí que atrás es porque eres salvaje. Yo creo que fuiste, Cabe Nicolás, en algún momento. Sí, estoy segura. Nos parecemos todos caníbles, la de mi familia. Sí. Tuyo es el más sexy, yo creo. El de... El de... El de Romanos, sí. Ah, no, el de Austin también, de pirata. Sí, a mí no. Se parecía a Jack Sparrow igual. ¡Dios, mazo! ¿O no? ¿Qué, en Austin? Se tiene que imitar el ojo. Se ve genial. Oiga, todo pegado. Me encanta. No, mira a Luis. No, Luis está histórico. ¿Qué voy a decir? Munga, munga. Eso es ese. ¡Ah! No, ese nace un carnígulo. Mi esencia. Tú tienes que decir, ¡Casé un mamú para ti! Eri, igual a Jack Sparrow. Eri, igual a Jack Sparrow. Yo sí podría relatar un pedo tuyo. ¡No! Pero no lo voy a decir para no dejar el tema. Amiga, ¿quieres seguir en ese juego? ¿Yo metí alguno delante de ti? Sí. Eres una mentirosa. ¿Te recuerdas en el baño la otra vez? ¡Ah! Pero no, pero yo le dije a los chicos que te... ¿A qué pasé yo? Me tocabas el pasado. Ya, pasé. Fue una estampida. ¡Puah! 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 De repente me llega un tufo... ¡Puah! Y digo... Eh, tía, te has tirado un pedo. Te has zurrado. Te has zurrado. Yo no dije nada. Y luego me dijo... ¡Se me ha escapado! ¡Dani! ¿Por qué te pones? ¡No! ¡Nené! ¿Por qué sos tan amargada? ¿No sos amargada? ¡Nené! ¿Te enojaste? Sí. Ojo, pará. Si no digo que vos... No tengas razón. No sé si hablaste con Oriana y te dijo lo que yo le dije. ¿Me metí en tu cama yo? Para dejarlo claro. Que yo nunca te busqué. Para dejarlo claro. Yo estaba hablando de piel. Algo así. No estaba hablando de relaciones, de sentimientos. Y bueno, me dejaste tirar. Pero justo teníamos hablado. Habíamos hablado de eso. Ya, eso no pasa nada. Te lo dije. Somos amigos y no voy a comer contigo. De verdad. Bueno, no, no. Sigo teniendo complicidad y todo eso. No pasa nada. O sea, fuera de joder. No era lo que quería. Pero también. Ya, ya me dejaste. Así que no pasa nada. Tranquilo. ¿Sabes qué pasa? Ya está. Ya no tenemos que hablar de eso, de verdad. Bueno, pero no. ¿Cómo que no? Sí tenemos que hablar. Porque te quiero pedir perdón. Porque no quería eso. Ya, ya está. Sí, bueno. Ya te perdoné. No pasa nada. No, no, no. No soy un charlatán de que te quiero mentir y te quiero decir. Ay, no, no, no. Yo no dije que pasó algo entre nosotros. Yo dije que le faltaba subir un poco porque de repente me he estado acá y te vas. No dije que pasó nada. Vos pensás que vos a mí no me gustás. Que no sos mi tira. Sí, yo creo que gusto. Pero ya dejaste claro que sé que no querés quedarme afuera y por eso estás haciendo todo eso. No, 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 no. No es porque quedarme afuera. Y vos te pensás que yo quedé bien con vos hoy y quedé bien afuera. Con un cargo de conciencia porque me está gustando otra persona. O sea, ¿lo explico? ¿Y tú crees que yo no? Porque me gusta una persona que no quería gustarme. No, también, también. Pero bueno, nadie lo buscó. Oye, pero yo no voy a ser tú con solo para que tengas claro. No, si nadie quiere eso. Te diré. Yo odio dar. Y me hiciste dar pena hoy. No digas. No digas. No digas. No digas. No digas. No digas. Oye, no. No digas. No digas. No digas. Por eso te lo habíamos hablado y te repito. A mí sí me interesaba y sí quiero seguir conociéndote. Sí. Bueno, ya tengo que estar conociéndote. No pasa nada. Te lo digo. ¿Pero me perdonó o no? Sí, ya te perdoné. Bueno, y mi almuerzo. Por favor, que pasen los hombres de distintas épocas. Las mujeres de esta casa ya se encuentran en el segundo piso para que puedan ver declaraciones de amor en este balcón al más puro estilo de Romeo y Julieta. ¿Y quién va a abrir los fuegos, Amanda? ¿Ya? Va a ser el cavernícola Pangal Andrade. Háblele el cavernícola, pues. Unga, unga. Pangalus. Eso, chicas. Tienes que escoger una mujer. Tú sabes quién querer invitar. ¡Oh, no, Paco, tú! ¡Oh, Paco! No declarar simplemente porque usted me invita a una cosa cultural, por lindo. Sí. ¡Viste! Y nos encontramos con el antiguo Egipto. ¡Tutankamor! Tienes que decir a quién te vas a declarar. Voy a elegir a Mariela. ¡Mariela! Tenemos al mejor soldado de Julio César. Él es Cristianus Maximus Meridius. Va a escoger a su amada para declararse. Ahora viene nuestro amigo de la dinastía Ming. ¿Quién va a escoger? A Chun-Lin. ¿Quién es Chun-Lin? La prima de Brun-Li. Voy a llamar a mi Blumeli. Llegó el turno de un pirata del Caribe. ¡Eso! Así es. ¡Hosti! ¡Barba Roja! ¿Cuál va a ser la damisela que usted va a llamar al balcón para declararse? ¡Franc! ¡Franc! Desde el Viejo Oeste, con ustedes, ¡El Poeta! Sí, te voy a reír a ti, yo creo. Billy the Kid, primero que todo, tienes que escoger a una damisela. A Camila. A Camila. A Camila. A Camila. A Camila. A Camila. ¿Usted sabe lo que pasó en los 70? ¿Cómo voy a saber qué pasó? Pasó la Revolución de las Flores. Así es. Nuestro amigo, Rey Mundo, es el hippie setentero. Se quedó pegado, se quedó pegado. Hay que escoger a una dama para declararse. Hagala. Con ustedes, Luis Mateucci. A la Dani, a la Dani. ¿A qué Dani? ¡Fuerza! ¿A qué Dani? Ah, verdad que acá hay una Dani nomás. ¿Qué Dani? Ah, la Dani de... Dani Colette. Ok, Fallon, por favor, subir. Grande para mí, grande. Llegó el momento. ¡Dani! Ahí salió. Julieta, Julieta. Recibe al Romeo de la prehistoria. Desde ahora, comienza la declaración de Fangal Andrade. ¡Have a dropped! ¡Arriendo, imagínate! ¡Muy cosas para ti! ¡Ah! ¡Iba a trepar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Está así cansado, ¿eh? Pero... La tomó bien. ¡Qué buena actuación! Mariela, por favor, tienes a tu Romeo del Antiguo Egipto. ¡Qué chistoso, su weón! Ahí está, apareció Julieta. ¡Hola! ¿Está tu papá? Hola. ¿Cómo está ahí? Bien, aquí. ¿Usted tiene harta joya? Tengo terribles joyas. Tengo esclavos, te tengo cualquier terreno. Loca, pero está ajate, pero está pisada. Quería una pirámide, te la hago. ¿Y oro también tiene? ¿Oro? ¿Sí? ¡Futa esa weón que me limpió el puto con oro! Entonces, pase nomás, pues aprovechemos. Pero, ¿qué vamos a hacer dos princesas en el mismo castigo? ¿Nos podemos pintar las uñas? Podemos llamar al unga unga que estuve viendo por acá. La gotota es genial, weón. Me presento. Soy el emperador Cris. Ay, no. Vengo en busca de mi doncella. Como todos saben, ganamos la guerra. Mis soldados salimos victoriosos. Estoy dispuesto por tu amor, por un beso tuyo, la cabeza de cualquiera de ellos. ¿A quién te gustaría cargarte? ¿Por un beso? A tu ex. A Mateucci. ¡Oh, a Luis Mateucci! ¿Qué le harías? Una lucha. ¡No! ¡Dámalo a mí el hueón este! Hay otro parte con esa ropa. ¡Hagan sus apuestas, señores! Cris o Luis. ¡Luis, Luis, Luis! ¡Oh! ¡No! ¿Te imaginas ahí se ha agarrado a Naco? Se ha agarrado a Naco. ¡No, te puedo creer! ¡Se lo cargó! ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bloomeli! ¡Ahí llegó! ¡Hola, Blomeli! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ay, la rapunceta! ¡Ah, trepa! ¡Sube al tiro nomás! ¡Hola, Blomeli! ¡Hola! Yo soy chanchulín y te quiero legalar muchas cochas para conseguir un becho. ¡Becho! 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 Tengo muchos campos, lealó, en China. También tengo lestolán en Chile. ¡Chile! ¡En Chile! ¡Lestolán! ¡Ah! ¿Sabés cómo se dice aló en China? ¿Cómo? ¡Aufán! ¿Cuál es su especialidad? Aló con carne mongoliana. ¿Te gusta carne mongoliana? No como carne. ¡Ah, chulo! Tengo muchos primos también en Chile. Más primos que pangal. ¡Ah! Tengo también mole chino. ¡Mole! ¡Mole chino! ¡Mole en todo el mundo! Y te puedo regalar donde tú quieras vivir. ¡Que pase! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Becho, becho, becho, becho! Irá a ser un becho lico. ¡Becho lico! ¡Becho lico! Así más o menos sería Romeo y Julieta dentro de los Piratas del Caribe. ¡Uh! ¡Ahí llegó! ¡Qué bella! ¡Fran! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Quién? Austin. ¿Quién es Austin? ¿Te acuerdas que te dejé en aquel muelle hace algunos años? ¿Austin? Sí. Déjame decirte que pasaron muchas cosas desde que te fuiste. No, así veo. En primer lugar, navegué por los siete mares. Capturé los mejores tesoros del mundo. Tuve un encuentro con muchas frivolidades. Nada se comparó al tesoro de tu amor. ¡Oh! 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 ¡Oh, dios! He decidido recuperar tu amor. Eso te va a costar mucho. No importa lo que cueste. ¡Oh! 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 ¡Apúrate, huevance! ¡Te va a quedar dormida, huevance! Ya, bueno, ya. Tendría que olerte de más cerca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Tengo un arma que es cierto, hace mucho daño. Y para no darle más vueltas, hoy saco un arma, pero esta vez para tocar su corazón. ¡Oh! Estoy dispuesta a conocer esa arma. Por favor, suba. ¡Venga a tocarme mi corazón! ¡Oh! 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 La ve a volar. Tengo unas flores bonitas, pero no como tu corazón. ¡Oh! 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 No sabe qué es cierto, ¿cómo no? Tráiganle, tráiganle glucosa al hueón porque no puede ni hablar. ¿Me da una oportunidad? Pero de rodillas. ¡Oh! ¡Oh! Así como esta mañana demostraste de ser tan cara dura para humillarme frente a todos, ahora demuestra que estás arrepentido. Se arrodillará. Pero puedes hacerlo arriba si quieres. Di la verdad, si yo sé que te gustó un poquito, curiosidad, de mi mente sacar necesito... ¿Me miraste ya? Terminé. Hace tiempo que te estoy mirando y yo sé que vos me estás deseando. Dime por dónde subo y ese beso yo te chanto. No supo que te doy un besito en la mejilla. ¿Qué quiere, José? Esa boquita, no sé. Esa botita, no sé. ¡Gracioso! No, es que... ¿Cómo se dice, bolleja? Le voy a dar un besito en la mejilla porque es donde los amigos se besan. Él se vino a declarar de amor y todo lo dijiste que es su amigo. Pero esto es una actuación, ¿o no? Pero es una actuación. No salió, no salió, no salió, no salió, no salió. ¿No salió? No salió. Y va a quedar la caga. Y va a quedar la caga. Palón, ¿qué tipo de besos se merece, Pangal Andrade? Un abrazo y un beso en la carita. Ok, por favor. Esto es parte de su declaración de amor. Al más puro estilo. Mariela, ¿se merece tu tan camono un besito? Un piquito. ¿En serio? Sí. A ver. Amor puro. Esta noche en Ganar o Servir. Hola, Lumeli. ¿Cómo será el besito? ¿Qué dice el público? En la boca, en la boca. La manda. Oh, llegó hasta el balcón. Ay, me da mucha vergüenza. Oh, vas a tener todo. La cabeza de cualquiera. Solo necesito un beso tuyo. Boca, boca. ¿Pero por qué le miras? Boca, boca. Boca, boca. Uy, se lo... Fue así. Fue aquí. Basta, basta. Necesito saber si es que me puedes dar esa oportunidad que perdí. Ya, bueno, ya. Me voy a condicionar. ¿Cuál? Quedan ahí conmigo el día. Oh. Oh. Ay, ya. Esa parte no iba así. Baño, 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 baño. Baño, baño. Beso. Beso, beso. Ya vos, ¿dónde? ¡Eso! Oh. Tienes que coger mi mano y ponerte dos rodillas. Oh, no. Oh. 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 Oh, rodilla. Oh, y el huele lento. Espera. Oh, me es rodillas. No, no, no. ¿Perdonas? No, no, está arrodillado. ¿Qué Tomás? Como casi arrodillado. ¡Oye! ¡Que no lo perdones! Tomás, yo te ayudo. ¡No, no, no! Quisiera saber, esto de hacer dos canciones y subir, ¿es la opción que se hace en el futuro? ¿Así se vive en el futuro? Sí. Los urbanos se manejan así, facilito. Estás diciendo que soy fácil. ¡No aclares que oscureces! ¡Y aquí todo quiere hacer! No, pero es facilito de la canción. ¿Qué le faltó a la declaración del cantante urbano? No, yo no necesito hacer arrodillar a un hombre. Muy bien. Quería felicitar porque realmente el texto quedó clarísimo. Quiero decir que el uso del lenguaje fue maravilloso. Una cosa muy elegante, muy con garbo, con elegancia y de la manera que movía el machete, encontré ya que era impresionante. Me hace tan feliz verlos así, juntos, que creo que lo mejor que puedo hacer en esta oportunidad es guardar silencio para que este momento quede para ustedes. ¡Oh! ¡Gracias, Amanda! Se ven muy lindos juntos. ¡Gracias, Amanda! Yo los quiero felicitar porque creo que realmente la actuación ha estado memorable y quisiera saber cuánto tiempo practicaran el beso. Semanas. ¿Qué le pareció, Romeo? No, me encanta. Él siempre encantador y con las palabras precisas. Ahora yo a él igual le quiero dar la flor. ¿Le van a dar la flor poeta? No, ya me la dio a mí. Eso, esperemos que siga esa onda y esa conexión. Onda, onda, onda. La manda. Yo encuentro que cada uno tiene sus distintas formas de ver las cosas. A ella le puede llegar de una manera como a mí le puede llegar de otra manera. No le ha habido como eliminación. Ya ha estado arrodillado. ¡Oh! Quería felicitar porque realmente tenían mucho garbo y elegancia. Oriana, Julieta, tenemos una última pregunta para ti. ¿Te gustó la declaración de amor? Sí, sí, ¿qué quieres que te diga? Sí, preciosa, estupenda, me encanta, enamorada, flechazo. ¡Aplausos para Oriana! ¡Aplausos para Oriana! ¡Bien! Y también para Cris. ¡Basta! Pobrecito, güey. Es una pena enorme. Me sentiste incómoda, sí, ¿eh? Llegó el momento más importante de la noche donde nuestra especialista en arte, cultura y patrimonio nos va a decir cuál fue la pareja de enamorados que lo hizo mejor en esta gran velada. Tengo una buena noticia. Don Claudio y Doña Blue Mary podrán tener uno de los regalos que les ofrecí. En este caso, la cena. A ese lo ganamos en la estatua. Con productos se me ocurrió afrodisiacos. ¡Sí! ¡Se me ocurrió! ¿De verdad, amiga? Me toca. Al baño. Ahora, ¿quiénes son los ganadores de esta actividad? Se declara desierto. No. No, pero ¿cómo? Robles, tambores. Don Poeta y Camila Recavarra. ¡No! Que venga Camila Recavarra en este momento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Besos, besos, 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 besos! Yo diré cuando lleguen. Pero van a tener un desayuno tipo picnic. ¿Están felices? ¡Sí! Por favor, dile, Kid, ¿qué sientes? Estoy encantadísimo de compartirlo con esa güerita. ¡Eso! Con esta aplausula despedimos Amanda. 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 Amigos, yo me tengo que despedir. Será hasta la próxima. Besos, que estén bien Chao, becho, becho Lo último Mariela por favor El péndulo que pasó ayer El péndulo dijo que Botota no se iba nominada Usted me está dando susto así que mejor huyamos El que soldado agarró Yo no, pero arranquemos mejor Yo limpio, yo limpio el camino Dije preguntaste si ibas a hacer No te pregunté nunca nada Queremos tomar desayuno Queremos tomar desayuno Para que alguien se ve que me cargue la mentira Era una mentirosa Yo hablo cuando quiero ¿Tú sabes la mirada de que le va para atrás? ¿La mirada de que le va para atrás? Bueno, dicen que si le miras, mírame Voy a usar este ejemplo Si le miras a una persona A este ojo primero Después a este ojo Después a la boca Y te das una sonrisa, se enamoran ¿Esa era la mirada de la Cleopatra? La mirada de la Cleopatra ¿Por qué no le cambian el péndulo que está allá? Vea el péndulo y lo déjame No está, boludo Dale, 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 que no ve nadie Si veo algo, te digo Yo me voy a sacar esta weá Lo encontré ¿Lo encontraste? Viene, viene Pequeña re... No Venga, venga Le toqué el cuello, Amanda Le hace una consulta Sí ¿Me va a obedecer? Le voy a obedecer ¿Con garbo y elegancia? Con garbo y elegancia Va a hacer algo que yo sé que va a ser un sacrificio enorme Mientras yo esté aquí hoy Usted no habla Comenzamos en 3, 2, 1 ¡Vamos! Quien resulte ganador Le dará la potestad al capitán Para darle inmunidad a uno de su equipo Y por otro lado Quien resulte perdedor Le dará la obligación al capitán De decidir quién entre los suyos Quedará nominado